El Centro Cultural de Escuintla cumple 10 años de su fundación. Centro Cultural de Escuintla cumple 10 años de fundación. Con gran entusiasmo se celebró el décimo aniversario del Centro Cultural de Escuintla. El evento se realizó el pasado sábado en horas de la tarde, donde participaron los alumnos de la Escuela Regional de Música, ejecutando melodías con guitarra, piano y violín, entre otros. También participaron en canto, danza, donde se pudo apreciar la habilidad de cada participante al ejecutar los instrumentos, como también las niñas, en la presentación de la danza. La Escuela Regional de Música imparte clases de marimba, violín, guitarra, teclado, pintura, educación a la voz y ballet, en horario de 2 a 6 pm de lunes a viernes. La escuela está bajo la dirección de Evelyn de Ovalle. La Escuela Regional de Música imparte a la luz de 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 la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.